Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida un día más a nuestras concentraciones guiadas. Hoy es la parte 2 de las enfermedades del ojo. Vamos a tratar la secuencia del glaucoma, una dolencia que normalmente me pedís mucho porque, bueno, por desgracia es muy común. Así que vamos allá. Como siempre, estas concentraciones son para facilitarte la concentración cuando no se te da bien. Siempre recuerda buscar un lugar tranquilo donde realizarás todas las concentraciones, donde no te molesten y que el dispositivo que vayas a utilizar no esté más lejos de ti de lo que miden tus brazos. Después simplemente tienes que seguir las indicaciones que te voy dando en cada vídeo. Recuerda que puedes hacer todas las concentraciones al día que quieras y que puedes hacer seguidas todas las concentraciones que quieras, pero que yo siempre te recomiendo que no hagas más de 3. Si quieres hacer más, deja un espacio de tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos entre la tercera y la cuarta concentración para que realmente seas más efectivo. Y sin más, vamos allá. Vamos a sanar ese glaucoma. Lo primero, poner nuestra mente en positivo con la secuencia, repitiendo la secuencia tres veces, tres veces de pensamiento positivo, que es 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Ahora, vamos a imaginar, sentir, visualizar que nuestros ojos están libres de glaucoma. A visualizarlo en una imagen como eran nuestros ojos antes de esta enfermedad y a sentir que vemos perfectamente como nos ocurrió antes, que no tenemos este problema. Y decimos, me concentro aquí ahora para llevar a la norma mis ojos y eliminar el glaucoma para mi bien y el de la macro salvación. Y entonces te enfocas en la imagen que estás viendo, en la esfera, con la secuencia, como si fuera un todo, a la vez que sientes que tus ojos están sanos. 5, 1, 3, 1, 4, 8, 2. 5, 1, 3, 1, 4, 8, 2. Mis ojos están completamente sanos. 5, 2, 1, 4, 8, 1, 4, 8, 4, 8, 9, 9, 12, 9, 9, 11, 9, 12, 11, 13, 13, 13, 15, 13, 16, 13, 13, 14, 15, 14, 16, 15, 16, 16, 17, 16, 20, 16, 17. 5, 1, 3, 1, 4, 8, 2 Siento que mis ojos están perfectamente. Siento que ya están en la norma, aquí y ahora. Siento que ya están en la norma, aquí y ahora. Siento que ya están en la norma, aquí y ahora. Mis ojos están perfectamente 5, 1, 3, 1, 4, 8, 2 en la norma libres de glaucoma y de cualquier otra afección. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Muy bien, pues hasta aquí la concentración. Espero que te sirva, espero que te dé resultado. Estoy convencida de que sí, pero si todavía no te ha dado resultado, te veo mañana. Recuerda que tienes que ser constante y hacerla cada día. Recuerda que esta es parte de un conjunto de tres concentraciones que te recomiendo que hagas seguidas, una detrás de otra, para que tus ojos estén sanos. Siempre hacer primero la concentración de las enfermedades del ojo en general y después esta, si esta es tu dolencia que te está afectando. Un beso y te veo mañana. Recuerda que si quieres aprender más, en nuestra página web tenemos cursos y libros a tu disposición. Un besito y hasta mañana. Un besito y hasta mañana.